me falta un piti de 15 o sea me faltan cinco personajes pero me habrá tocado no no me tocó no qué lástima bueno voy a tirar de uno por si me toca 1 2 3 4 pero nos tocó por lo menos nos tocó overhaul equipar en el 1 vamos a ir a probarlo a una partida normalita está por allá vamos a las elidades por lo que sé la realidad 3 te cura y las dos las otras habilidades están rotísima así que es lo único que sé pero me encanta lo vimos en un billeto pero por fin vamos a probar así que a ver qué onda con este personaje está re facha me gustaría tener equipado siempre literalmente es como que está súper fachero el personaje pero vamos a probarlo a ver qué onda espagonear a ver a medida número 1 pero con el piso quita 50 más o menos de vida por ahí más o menos a ver 49.8 saquita la mitad había nuestros enemigos a nivel 1 y la tiene súper rápido o sea como ven lo tienen no sé cada cinco segundos pero si no estoy mal más o menos 5 o 6 segundos es una locura está bastante bueno esto y las animaciones están buenas ahora habilidad número 2 convulsión o le pega todos los enemigos cercano y los levanta esto que tan lejos es no es muy lejano pero está buena la habilidad número 2 es como que súper rápida o sea la tenés súper rápida es como cada 7 segundos más o menos también o sea está genial y por lo que me dicen a nivel 7 ya quita 100 la habilidad número 1 quiero ver algo quiero ver cuántos enemigos le voy a ver con esto pero lo que levanta desde muy lejos no sé cuánto quita a ver vamos a ver cuánto quita nivel 1 vamos a spamear para unir los bichitos y a ver qué onda vamos a ver si desde el medio puedo pegarle a cuatro enemigos más o menos creo que máximos 3 me voy a parar por acá por el medio de los tres creo que se le puede pegar a tres no a ver a no le puedo pegar a cuatro creo que levanta todos en uno cercano lo que era tres con esto no se levanta todos los enemigos cercanos y estaba bastante buena me gusta la línea número 2 me gusta porque no te nos mueve simplemente nos levanta y está bastante ahora cuando quita 34 quita parece buena la número 3 no la puedo no la puedo usar me tengo que dejar pegar eso lo vamos a ver en un rato no puedo no usarlo porque es para curarme pero el número 4 hasta falta que pasó yo no tengo nada los voy a matar y abro el mapa de vuelta y las habilidades están geniales no me encantan las animaciones número 4 me creo un brazo ua what the fuck y esto como 80 más o menos 90 no estoy mal pero está rotísimo vamos a probarlo de vuelta pero están muy rotos a water back y por lo que veo todas las habilidades me hacen como inmovible eso está muy bueno ahora vamos a probar la de vuelta pero en el medio del mapa o sea me pueden pegar pero soy inmovible 4 nada está rotísima esta habilidad sale puede pegar a todo lo que hay por acá y los dejo literalmente a nada o seas es muchísimo daño a mí me encantó esto tengo que probar la de vuelta número 3 pero esto me parece rotísimo o sea literalmente miren esta animación aparte increíble le queda 84 creo que decía y no sé esa habilidad está rotísima o sea está muy buena creo que este personaje nivel 15 pegará muchísimo pero bueno vamos a probarlo a ver con nada que lástima que la habilidad de curar no está en el botón 1 tipo para apretar la zeta y eso porque se apretan la zeta con este personaje hará esto no hará el 1 pero bueno ahora vamos a probar la habilidad número 3 que raro miren esto la foto está bugeada en la parte de abajo curioso bueno haría número 3 me cura no me cura nada igual casi la tengo cada mil años lo que me entra más nivel más curarán pero pero nada o sea para no está tan malo el personaje pero siento que a nivel alto va a ser muy bueno más que todo por la área número 4 esta está muy buena parte puedes esperar que caigan y cuando caigan me pegas así está muy bueno esto me gusta esta vida está rotísima porque le pega todo lo que ve y está esta de acá tipo la número 4 me parece una locura literalmente esa guata faga amigo no puede estar en el aire todo el rato pero número 3 con la número 3 estás inmortal y de paso te curas está muy bueno quiero ver cuántos enemigos como máximo puedo agarrar con la vida número dos pero no me matan no me matan bueno vamos a ver cuántos enemigos puedo agarrar con la vida número 2 pero va a estar complicado no saben esto si el end de abor estaba roto para este mapa este personaje también porque levanta todo tenés para un lugar donde después para todo y tiras el 1 y le pegas a todos y si por si fuera poco tenés la vida número 4 y agarra todo el mapa casi y los hace posta literal y yo estoy con el 1 o sea siento que el end de abor y y este personaje para este mapa para formar oro en este mapa está muy bueno porque aparte acuérdense que este mapa es buenísimo para formar oro y está si te pegan tenés el 3 para curarte y no sé está muy bueno lo puede levantar y lo puedes pegar con el 1 y los subo nivel por ejemplo y los puedo matar con el 2 y el 1 ya está porque tiene más o menos el mismo cooldown lo puedes levantar todo el rato no tardas nada en levantarlo literalmente está muy bueno y encima pega puños que pegar a puños como que lo que más hace daño en el juego a me pero no voy a ver cuántos por levantar como máximo que es lo que más me interesa esta habilidad está rotísima creo que no tiene máximo por lo que veo creo o sea miren esto podría dar el 2 lo levanta todos y luego tiene el 4 y los agosta y luego ya se me aburro pego el 1 ya con un combo me limpie toda la oleada y estoy en ronda 7 de repente con el end de ahora me costó más o menos lo mismo no es como que con este me estoy pasando haciendo más como quiero pero está nivel 1 ya y te puede curar o sea literalmente este personaje me encantó ahora mismo parece para farmear mapas así de lo más roto del juego creo que hasta mejor que katakuri para formar este tipo de mapas porque los puedes mandar todos y con la línea 4 agarras todo el mapa así está muy bueno y me reventaron y más morí más o menos en la misma ronda que en de amor pero este personaje está muy bueno si lo pueden obtener para farmear este tipo de mapas de oro de rondas agarrenlo porque está rotísimo capaz que no mata jefe tan rápido pero las solidades de las farmías al toque y última te terminas matando el jefe con otra cosa pero nada este personaje está buenísimo si lo pueden conseguir agarrenlo porque para oleadas está muy bueno o sea para muy infinito por ejemplo serviría un montón también